Música Bueno, mientras usted anotaba bien la lista de ingredientes que vamos a necesitar para nuestras costillitas sabrosas Yo me estaba adelantando un pasito, estamos abriendo ya nuestro sobrecito, nuestra barrita de super margarinaísima Recuerde, la super margarinaísima le sirve para untar, freír, hornear y preparar los mejores alimentos en casa Así que recuerde que es una margarina que no necesita refrigeración, no se quema y por lo tanto no tiene grasas saturadas o grasas trans que pueden perjudicar nuestro organismo Así que en este momento ya tenemos la sartén o la freidera previamente caliente, vamos a agregar la super margarinaísima en pedacitos De esta forma se derrite mucho más rápido Y vamos a agregar los ingredientes como ajito picado y luego las costillitas de cerdo que ya tenemos previamente cociditas Recuerde que cuando nosotros cocemos o preparamos una carne con anterioridad es muy importante aromatizarla con todo lo que es chile, cebolla, ajos Puede agregarle trocitos de cebolla, trocitos de zanahoria, que de esta forma le damos un sabor más intenso y al final tenemos una preparación muchísimo más sabrosa Claro que este riquísimo platillo no nos podría quedar igual de delicioso si usted no utiliza en su hogar los productos de su marca amigaísima y más sola como en este momento lo estamos haciendo Así que vamos a agregar dientes de ajo picaditos o puede perfectamente utilizar un triturador si no gusta que quede en sus manitos El olor del ajo perfectamente lo puede triturar con un triturador o también macerarlo con un cubiertito Vamos a dejar que el ajito desprenda ese aroma, ese olor delicioso y muy característico Además el ajo nos ayuda muchísimo a que nuestros alimentos no solamente queden deliciosos sino también que queden muy higienizados, que queden muy saludables para que al final no solamente tengamos un platito delicioso sino también muy muy saludable Así que vamos a ir agregando las costillitas de cerdo, en este caso tenemos las costillitas bien cocidas Recuerde que es muy importante cuando usted utilice carnes blancas como el cerdo, cocerlas o cocinarlas al 100% Bueno ya agregamos nuestras costillitas deliciosas, recuerde que las hemos aromatizado con todo tipo de vegetales para darle un sabor más intenso Tenemos aquí la super margarina Isima para saltearla o sofreírla muy bien Y también le vamos a complementar el saborcito delicioso de estas riquísimas costillitas con nuestro riquísimo consomé de su marca Amiga Isima Si en caso usted no cuenta con consomé en su hogar perfectamente tenemos también en la línea de Isima los deliciosos adobos que le dan un sabor muy completo y muy exquisito a sus preparaciones Así que vamos a buscar la pestañita de abre fácil y de esta forma muy sencilla abrimos rápidamente nuestro sobrecito de consomé Lo vamos a esparcir por todas las costillitas, en este caso yo estoy agregando un sobrecito por libra Si usted gusta de menos sabor saladito perfectamente puede agregarle un sobrecito menos Vamos a agregar y si a usted le gusta, si su paledar es mucho más exigente perfectamente puede agregar un poquito más de su riquísimo sazonador o consomé de su marca Amiga Isima Recuerde que esta preparación no le va a quedar igual de ninguna forma si usted no utiliza en su hogar o en su cocina los deliciosos productos de su marca Amiga Isima Así que mezclamos perfectamente bien Y mientras nuestras costillitas se saltean con el adobo o más bien con el consomé de pollo Y la super margarina Isima, nosotros vamos a preparar una sencilla salsa barbacoa Cuando ya usted sabe una recetita tan sencilla como la que nosotros vamos en este momento a preparar de salsa barbacoa No tendrá necesidad de ir al supermercado por una salsa barbacoa ya preparada Porque son ingredientes muy sencillos en los cuales usted los puede encontrar en cualquier localidad Hasta en cualquier pulpería más cercana a su hogar Y de esta forma tendrá una rica salsa barbacoa En este caso utilizaremos nada más nuestra riquísima ketchup de su marca Amiga Isima Recuerde que todas las salsitas y ketchup de Isima están preparadas con vegetales 100% naturales En este caso con tomatitos frescos y deliciosos cosechados aquí en nuestra querida Honduras Así que tenemos nuestra ketchup Vamos a utilizar en este caso yo voy a utilizar la presentación grande Si usted puede utilizar, si usted utiliza en su hogar la presentación de 106 gramos Utilizaremos para esta preparación dos sobrecitos pequeños o dos sobrecitos de 106 gramos Yo voy a utilizar una taza que es el equivalente a dos empaques Así que vamos colocando en nuestra tacita medidora Puede hacerlo con cualquier tacita en casa Colocamos la ketchup riquísima de su marca Isima Vamos a agregar también, ya desprende un olor delicioso a las costillitas en este momento Vamos a agregar pimientita al gusto Sal, un toquecito nada más de sal porque ya tenemos suficiente sabor en las costillitas con el consomé También agregaremos salsa inglesa o salsa negra También un toquecito, un secretito de abuelas que es el toquecito de mostaza Y también agregaremos en este caso media taza de dulce de rapadura o dulce de panela o atado de dulce ralladito O perfectamente lo puedes sustituir por azúcar morena Si en caso no tuviera ninguno de ellos, entonces podemos utilizar perfectamente el azúcar normal o azúcar granulada Vamos a ir mezclando muy bien los ingredientes Lo colocamos, colocamos aquí el azúcar morena, nos vamos a ayudar de una cucharita Y solamente vamos a mezclar los ingredientes Si usted gusta que la salsa barbacoa quede menos dulcita, perfectamente puede reducir la cantidad de dulce de rapadura o azúcar morena Y de esta forma va a quedar una salsa barbacoa muy muy sabrosa Lo importante es que usted utilice la ketchup fabulosa de Isima Recuerde que su opinión es muy importante y por ello todos nuestros teléfonos de aquí de Teleprogreso Se encuentran en pantalla para que usted los pueda notar muy bien Y así comunicarnos todos los martes, jueves y sábado aquí en su programa de cocina Cocinando con Sandra Cáceres Recuerde, soy su amiga Sandra y estaré muy pendiente de cada opinión que usted tenga con respecto al arte culinario También puede escribirnos a nuestro correo electrónico Cocinando con Sandra Cáceres, arroba yahoo.com Estaremos muy pendientes de recibir todas sus comunicaciones Usted recuerde que es lo más importante aquí en su programa Así que ya tenemos lista la salsita Ya las costillitas están listas, están doraditas, se ven deliciosas Igual las podríamos consumir de esta forma porque quedan muy muy ricas, muy doraditas Así que mezclamos la salsita, la incorporamos ya a las costillitas Previamente saltaditas, recuerde que salteamos las costillas con el consomé de polloísima La super margarinaísima que no se quema Y hemos mezclado para la salsa barbacoa una taza de quechubísima También agregamos salsa inglesa, mostaza, azúcar glas, azúcar perdón, morena Y de esta forma ya tenemos un platillo delicioso Un platillo que usted puede servir a chicos y grandes en su hogar Y les va a encantar porque es un plato muy muy agradable a nuestros paladares Como es un plato muy fuerte con muchos condimentos Pero muy sabroso y muy saludable Puede acompañarlo con un sencillo acompañamiento o guarnición Como un arrocito blanco con vegetales Unos vegetales salteados, una papita al horno, en fin Puede darle un acompañamiento muy muy sabroso Una ensaladita verde también quedaría muy muy sabrosa Vamos a bajar al mínimo la temperatura de nuestra estufa Y vamos a preparar mientras nos vamos a pausa comercial Un delicioso arrocito blanco para finalizar con la presentación De nuestras costillitas sabrosas de este día Recuerde que estamos aquí en Cocinando con Sandra Cáser Con sus productos Easy Mama, Sola y Chilos por Teleprogreso